Bueno, y la provincia de Jujuy hoy fue portada de los principales diarios de toda la Argentina. Mientras en muchas partes de la Argentina muchos conflictos docentes no logran resolverse, dos ejemplos de maestros en la provincia de Jujuy demostraron que sí se puede. Y en horario extraescolar le propusieron a un equipo de unos 20 alumnos analizar el pH de los alimentos típicos de Jujuy, carne de llama, papa de la puna, papa andina, y se ganaron nada más y nada menos que un millón de pesos. Fue entregado ayer por el presidente de la República, Mauricio Macri, y por el ministro de Educación, Finocchiaro. Están en los estudios de la Televisión Pública Argentina. Enseguida los vamos a entrevistar junto a Karin Cohen, pero antes te mostramos un poco de esta historia de héroes maestros de la puna Jujuy. Comprometernos con la verdad, porque la verdad es dura, golpea, pero es la que te desafía. Y cuando vos aceptás dónde estás parado, cuando vos aceptás cuáles son tus problemas y avanzás a resolverlos, es cuando creces. Si vos los negás a tus problemas, si los querés ocultar, es solamente acumular una bomba de tiempo que tarde o temprano no te vas a poder escapar. Entonces lo que yo espero es que con ustedes, con cada uno de los docentes en este país, digamos la verdad de cuáles son los problemas y cómo los vamos a resolver. El acto lo encabezó el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y en esta segunda edición de los Premios Maestros Argentinos sobre 1.200 proyectos presentados, ganó el primer premio consistente en un millón de pesos, docentes y estudiantes de Jujuy, de la Escuela de Minas Horacio Carrillo, que desarrollaron proyectos tecnológicos. Este proyecto trata sobre la creación de un filtro que podemos hacer con cosas que encontramos en nuestra casa, que sirven para sacar el arsénico encontrado naturalmente en el agua, ya que Argentina es el mayor territorio que tiene agua naturalmente con arsénico. Este dinero fundamentalmente se va a aplicar en la creación de un espacio físico para la producción multimedial. No contábamos en nuestra escuela con un espacio adecuado para realizar la edición de video, las grabaciones y para hacer, por supuesto, los trabajos de laboratorio. Nosotros vamos a organizar un espacio físico que vamos a compartir con el taller de ciencias de nuestra escuela que se ha creado al principio de este año. Al concluir el acto, en conferencia de prensa, el ministro de Educación se refirió al tratamiento de temas de actualidad en las escuelas. Cada docente sabe lo que tiene que hacer y lo que se puede o no decir. A lo mejor a chiquitos de 3 años relacionarlos con algunas cosas de actualidad no está bien. Y si a chicos de 14 o 15 años. Lo que los docentes deben hacer es trabajar sobre los temas de actualidad, no adoctrinar. Gracias. 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 Gracias.